Hoy un día importante para los jujeños, un día en el que termina una etapa, pero comienza otra también. Una etapa en la que este esfuerzo que ha realizado nuestro gobierno a través de una política de Estado que se ha tomado allá a principios de diciembre del año 2015 y que se ha ido trabajando durante los distintos años para poder concretar este gran sueño de todos los jujeños que es ser generadores de energía, pero de energías renovables, con lo que esto significa. Y digo con lo que esto significa porque hoy tener un proyecto de 300 megavatios de energía renovable fotovoltaica quiere decir que Jujuy hoy ha apostado y es emblemático nuestro proyecto en el mundo de las energías renovables para proceder a lo que decimos siempre al cambio de la matriz energética en el mundo, en el país y en la provincia. Hoy Jujuy ha terminado su proyecto Cauchari. Cauchari ya está interconectado, ya está nuestra energía recorriendo las redes del interconectado nacional. Estos 300 megavatios de estos tres parques solares Caucharis, ubicados a 4.200 metros de altura, en donde han trabajado más de 1.200 personas en momentos picos. Cauchari, que tiene acuerdos con las comunidades aborígenes aledañas, como ser Pasto Chico, Puesto 6, Huancar, Catua, Susques. Cauchari que nos va a permitir a los jujeños seguir ampliando nuestros parques hasta poder concretar 500 megavatios de energías renovables. Cauchari, que nos va a permitir a los jujeños seguir ampliando nuestros parques.